la cosa en cubo está oye Ricardo Robles oye mi hermano como anda bro, estaba de vacaciones y veo toda la candada esta antes que te empieces para que no se me vaya el comentario déjame ver lo que dice Humberto Chávez estas cosas cuando hay estas cosas estas cosas cuando hay una demócrata porque los poderosos de Miami tienen riesgo de que se quite el embargo y Obama le hizo lo hizo secreto lo hizo secreto tú crees de él lo Robles porque de verdad ahora si me perdí con eso dice estas cosas cuando hay una debe ser una democracia porque los poderosos de Miami tienen riesgo tienen riesgo de que se quite el embarco o porque creen que Obama lo hizo en secreto claro están haciendo toda esta fuerza me imagino yo que lo que quiere decir que están haciendo toda esta fuerza para tratar de de subvertir el sistema en Cuba ahora aprovechando toda esta cobertura porque pueden pensar que mañana los demócratas pudieran hacer convalanche con el gobierno como no sé entiendo dale dímelo Robles coño gracias dime Robles estuve tú sabes ayer fue que me enteré del problema este que pasó en Cuba y entonces hoy por la mañana estuve llamando a algunos amigos allá en Cuba y eso protesta tú has llamado a algunas amistades tuyas o algo y has preguntado por lo que pasó quiénes eran las características de los manifestantes tú sabes su nivel su educación su origen social ninguno era ninguno ninguno era chino ninguno era pero 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 ninguno era colombiano protesta pero ese no es estoy de acuerdo contigo pero no son representantes es como decir que el Chapo Guzmán es representante del pueblo mexicano no creo yo que el Chapo Guzmán sea representante del pueblo mexicano sí pero pero no es la mejor yo pregunté yo no quiero tapar ni echar tierra yo mira yo la decisión que toma el pueblo cubano el pueblo cubano la respaldo ahora qué pienso yo lo que yo pienso es que el sistema político de Cuba ayuda más a todo el cubano en general por igual ahora si el pueblo cubano toma la decisión de inventar un nuevo sistema y es el pueblo yo lo respaldo pero dicho esto no quiere decir de que la gente que se manifestó no están mira ni trabajan son delincuentes pero en qué van a trabajar en Cuba en qué van en lo que trabajan los que yo llamé en Cuba y conversé con ellos mi hermano y ni siquiera han estudiado yo sé mira mi hermano yo te entiendo yo te entiendo yo estoy seguro que al principio muchos de los que empezaron esa manifestación algunos no trabajan algunos pueden ser gente gente mala gente delincuente pero la gran mayoría el problema en Cuba lo tienen los que trabajan y los que no trabajan los tienen todos los cubanos mira los que trabajan pero es una sociedad los que más problemas tienen son los que trabajan o que viven de un salario los que no trabajan a veces son delincuentes ladrones que tienen más dinero tienen moto tienen carro tienen donde robar hacen cosas que no pueden hacer las personas protesta tú no puedes hablar por el que no por el que está con la revolución que son los trabajadores porque tú crees que eso fue el domingo fue el domingo porque no había ningún centro laboral no se podían organizar los trabajadores porque en Cuba hay un sistema que es socialista que es de los trabajadores y ellos lo hicieron el domingo para aprovechar esa cobertura si vuelve a pasar va a ser un domingo igual porque son no van a hacer ni un lunes ni un martes ni un miércoles mira Roble Roble yo no te puedo decir si esto fue un experimento de laboratorio yo no sé qué fue lo que fue lo que yo sí sé que fue es que fueron miles de cubanos en las calles delincuentes miles de cubanos en las calles entonces entonces Cuba es un país que hay que cambiar de verdad porque si Cuba no 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 mira tú tú viste el video tú viste el video de Yomiloy no no que pusieron en América TV mira eso no se quiso montar en la patrulla eso pasa aquí y lo sacan por el techo si no le pagan le pegan dos tiros todos los que se metieron adelante de la patrulla no trabajan no hacen nada lo mejor que hicieron fue hacerle caso a Yomil si a Yomil lo sacan de ahí ese policía gordito que salió diciéndole que se bajara hoy probablemente estuviera lo mejor que hicieron fue haber que dejado que Yomil se quedara en su carrito y que Yomil hiciera lo que hiciera Yomil no es un delincuente Yomil no es un delincuente Yomil es un trabajador y duro que trabaja duro que trabaja pero espera te voy a decir lo que y tiene todos mis respetos permiso y tiene todos mis respetos se lo puse en sus comentarios desde que lo he visto hace mucho tiempo dando su opinión dando su opinión me gusta su opinión me gusta escúchame 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 y Yomil estaba allí y Yomil no es un delincuente Yomil es un trabajador que le da comida a muchísima gente en Cuba déjame hacerte una pregunta déjame hacerte una pregunta déjame hacerte una pregunta ¿quiénes son los líderes de esa gente? Yomil el chocolate ¿cómo que no hay líder? en la actividad del domingo no hubo líder en lo que ellos hicieron el domingo ahí no había líder ahí no había líder mira el chocolate acusado de abuso a mujeres ¿cómo que no hay líder de esos chocolates ¿dónde sacaste eso? chocolate en Cuba no pero esas son las gente que instiga vaya a protesta mira lo que está pasando en Cuba mira lo que está pasando mira escucha Roberto 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 Ricardo intriga el compañero de trabajo mío que no lo conoce nadie intriga el vecino mío de aquí que tiene familia en Cuba indica y que no no Roberto Robert no Robert no no analice escúchame 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 pero tú llamaste tú preguntaste yo mira yo hice varias llamadas mi hermano mi hermano a tres cuadras de mi casa en regla hubo problemas a tres cuadras de mi casa pero quienes son quienes son los que participan los que sean en Cuba pero pero David los que sean escúchame estoy de acuerdo contigo los que sean yo me imagino que en Cuba en mi época en mi época la mitad de la juventud no trabajaba no trabajaba pasando ahora mismo y a la hora a lo mejor probablemente más por el motivo que sea no trabajaban pero no estudian tampoco Robert ninguno de esos tienen ni noveno grado no han hecho nada son una historia social es un fracaso mira 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 te voy a decir escúchame entonces tú estás defendiendo un fracaso no hay ningún fracaso mira si tus padres ahora ahora tú tienes una niña protesta tú tienes una niña permiso Robert permiso tú me estás poniendo que los delincuentes son los que dirigen en la calle y ponen el país malo eso es lo que quieren eso es lo que quieren pero eso no va a pasar ese sistema es un fracaso y hay que eliminarlo ya no hay ningún fracaso en todas las sociedades pasa eso no hay ningún fracaso si yo te doy a ti todas las herramientas para que tú estudies vayas a la escuela te supere y tú no quieres hacerlo y no te da la gana de hacerlo y tú eres de la vida más fácil irte a carterear a revender cigarros a robar a llevarte una tenterera ese es tu problema hermano ese es tu problema y eso son la gente que salieron y no lo podemos tapar son cubanos pero son delincuentes yo conozco tu opinión sé como tú piensas sé las cosas que tú hablas pero no eso es una banalidad también escucha escucha de tu otro es una banalidad y no estoy con ese discurso donde todos escucha escucha de todo yo no pero ya mi pregunta hermano ya mira pregunta si un médico un abogado un ingeniero un obrero un técnico medio un estudiante preuniversitario participó en eso yo no lo sé yo no voy a preguntar pregúntalo no lo necesito pregúntalo mira Robles Robles yo no tengo la opción de poder preguntar eso yo no tengo la opción de preguntar pero si tengo la opción de ver la situación calamitosa que se está viviendo en Cuba déjame decir una cosa vamos a darle de lado eso eso es real eso es real no tiene nada que ver si eres ingeniero o no eres ingeniero muchísima gente en Cuba tiene muchísima situación económica pero esa gente defiende la revolución pero el que no tiene nada el que no tiene nada no tiene otra opción Robles no Robles no bueno David vamos a dejar eso yo no quiero convencerte proteger yo te estoy dando mi opinión mira lo otro que te voy a decir tú sabes que viraron patrulla tiraron piedras robaron en tiendas que se yo tú sabes que ahora van a aplicarle la ley de peligrosidad social a esa gente ¿no? eso no se va a quedar así no claro que no se va a quedar así pero ahí donde y van a ir presos y después vamos a llorar ahí viene dictadura totalitaria completa totalitaria no ¿qué pasa aquí en la Florida con las nuevas leyes que han aprobado si tú robas en una tienda y te llevas un televisor? hermano a mí tú no tienes que convencerme de eso a mí tú no tienes que convencerme de los problemas que hay en Cuba a mí no es el que hay que convencer yo estoy consciente de los problemas que hay en Cuba el problema es el discurso de Díaz-Canel que pidió palo para los que no son revolucionarios y comunistas ahí es mi problema papá oye mira tuviste mira vi un reportaje hablando de eso de América TV sacando una manifestación en Cuba y hay dos carteles en blanco que las hojas son blancas escritos como con un marcador permanente en negro que dicen las calles son de los revolucionarios lo que quiere decir que las imágenes que sacaban ni siquiera eran de los que protestaban supuestamente en contra del gobierno cubano eran de los revolucionarios los carteles decían a la cara a la cara si tú lo lees dicen las calles son de los revolucionarios posiblemente ellos tienen ese video ahí de nuevo en la televisión aquí en Miami es un descaro y los otros protestan que dicen no que es invasión a Cuba eso no hay que hacerle caso Estados Unidos tiene un tratado tengo un turmón de gente debajo tengo un turmón de gente debajo espérate déjame hablarte de lo de la lo de la lo de la invasión Estados Unidos cuando la crisis de los misiles hizo un tratado con Cuba que no puede tocar suelo cubano es un compromiso con los rusos nada más quiero decir eso y eso está efectivo efectivo oíste entonces protestan otra cosa otra cosa espérate yo sé que tú no conoces esto protestan tú no conoces esto te dije que iban a meter ley de peligrosidad pero aquí en Estados Unidos existe esa ley también se ha acusado mucho a Cuba de que que hace una no sé qué predelictiva pero en Estados Unidos hay una ley que se llama que es esa misma ley que te meten preso por suponer que tú vas a delinquir si tú quieres yo te la te la te letreo mira J U M P no banalicemos no banalicemos que todos los que salieron a las calles a protestar son delincuentes brody son delincuentes el 80% es delincuente con más razón si mira si lo que tú estás diciendo es real no eso es real mira lo de Yumil mira todo mira todo todo lo que defundieron a Yumil hoy para que tú veas ya te digo no sirven a Ceres entonces que tú entonces que tú quieres eliminar la sociedad cubana que coño pasa mira la ley se llama déjame para que para que la gente en el chat la pueda buscar espérate nada más déjame decirlo brody protesta no tenga miedo a esto a Ceres déjame decirle el nombre de la ley para que espérate pero son cinco mil no llega a treinta segundos mira J J U M P O U T se llama la ley así está la letreada para que la pongan J U M P O U T en los Estados Unidos que es como decir peligrosidad te meten por suponer que tú vas a hacer algo un delito oye un saludo protesta oye abajo el bloqueo abajo el bloqueo mi hermano estoy yo igual contigo en eso estoy ahí seguimos abajo el bloqueo de que todos los que salieron no creo no creo dale mi hermanito saludo dale chau chau